Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Noticias Centroamérica en esta su cadena centroamericana de noticias. Soy Andrea Ramírez y en junto con un equipo de excelentes profesionales estamos listos para informarle lo más destacado en la región centroamericana en los últimos días. Iniciamos de esta manera. Iniciamos en Guatemala. El presidente de ese país, Jimmy Morales, advirtió que su gobierno no permitirá que las estructuras criminales violenten la paz social y aseguró que se garantizará la seguridad de la población, cueste lo que cueste. Veamos qué más dijo el mandatario. Cuando se decidió a ejecutar la estrategia que permitió el rescate de los cuatro monitores aún con vida, que lamentablemente dos de ellos fallecieron en el hospital, se hizo de acuerdo a todos los planteamientos que se habían tomado en las decisiones interinstitucionales. Aprovecho a mandar nuestra más sentida condolencia a las familias de los monitores que han fallecido. También durante las últimas horas podemos decir que se han registrado ataques hacia Policía Nacional Civil y ya se han montado diversos operativos para responder a esta amenaza. Lamentamos la muerte de tres policías y siete más que están heridos. No toleraremos que las estructuras criminales intenten desestabilizar la paz social. A todas las fuerzas de seguridad, nuevamente el llamado de actuar con honor, con sacrificio y con la esperanza de que nosotros, con todo lo que tenemos incluida en nuestra propia vida, tenemos que resguardar la seguridad y la integridad de todos los guatemaltecos. Y quien también envió un enérgico mensaje para garantizar la seguridad de su país fue el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, quien aseguró que enfrentará a todos los que se oponen a su plan para fortalecer la seguridad y la lucha contra la criminalidad. El presidente de Honduras aseguró que no va a retroceder un milímetro en los planes y acciones que se están ejecutando en su país para frenar el avance del tráfico de drogas y la criminalidad de células del crimen organizado con el fin de devolver al pueblo hondureño la seguridad de vivir en paz. Para Juan Orlando Hernández, el plan ha causado zozobra e incomodidad a los narcotraficantes que operan en Honduras. Hemos logrado resultados importantes, contundentes diría yo. Ha provocado en los narcotraficantes locales, en los internacionales, zozobra, incomodidad y es obvio pensar que no están muy contentos con mi gobierno porque saben que hemos declarado a Honduras un terreno hostil para sus perversidades y como es normal esperarán que no sigamos pero se equivocan de tal manera que estoy consciente que no les parece que nosotros estemos aquí en la presidencia de la República, que van a hacer una y otra cosa para alejarnos de este propósito que para mí es la gran causa de Honduras y estoy consciente también que preferirán que sea otro u otra, más complacientes con sus intenciones. Ya ellos saben quién soy yo, cuál es la posición de mi gobierno, de dónde venimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. El presidente agradeció al pueblo hondureño por contribuir a la lucha contra la inseguridad cumpliendo con su aporte a través de la tasa de seguridad. Nos vamos a Costa Rica. El presidente Luis Guillermo Solís aseguró luego de su visita a Estados Unidos que externó la preocupación que tiene su gobierno respecto a los migrantes al secretario de Seguridad Interna del país norteamericano, John Kelly. Escuchemos lo que dijo el mandatario. Le expresé al general Kelly mi preocupación no solamente de los flujos que salen del sur hacia el norte de nuestro hemisferio, sino el incremento que vemos de migrantes del norte de Centroamérica hacia Costa Rica, particularmente del Triángulo Norte, y la necesidad de nuestro país de buscar la forma de que esas poblaciones, que podrían aumentar mucho a medida que los Estados Unidos adoptan políticas migratorias muy rigurosas con la población indocumentada en su territorio, puedan aumentar. Y en ese sentido, pues Costa Rica tiene que tomar las previsiones del caso, lo está haciendo, y nosotros quisiéramos garantizando los derechos que establece nuestra legislación a las personas migrantes, también tener claridad respecto de que este país tiene límites al ingreso de estos migrantes y que no podemos de forma indefinida aceptar sin poner a funcionar los límites que la ley establece para que ese fenómeno migratorio no se desborde. Y en Nicaragua se fortalece un nuevo movimiento político de oposición, el Partido Ciudadanos por la Libertad. Kitty Monterrey es la primera presidenta nacional del Partido Ciudadanos por la Libertad en Nicaragua, como resultado de la Convención Nacional de esa nueva organización. Por eso hoy, como Ciudadanos por la Libertad, reafirmamos nuestro compromiso con todos los nicaragüenses que en cada uno de los 153 municipios están dispuestos a oponerse cívicamente al régimen de Daniel Ortega y los invitamos a unirnos, a hacer realidad nuestros ideales, prevaleciendo frente a quienes predican la violencia y la desesperanza. El nuevo partido ya cumple con los requisitos establecidos por el Consejo Supremo Electoral para obtener la personería jurídica que les permitirá participar en las elecciones municipales del próximo 5 de noviembre. Ciudadanos por la Libertad confía que ahora, con la participación de la Organización de Estados Americanos en Nicaragua, se pueda ir a un proceso electoral municipal de forma cívica y correcta. Es momento de cumplir con la primera pausa comercial en este espacio de Noticias Centroamérica. Recuerde www.cb24.tv para mantenerse informado. Ya volvemos. Seguimos en CB24 en esta subedición de Es Noticia Centroamérica. Les contamos ahora que sigue siendo una asignatura pendiente la protección de los defensores de los derechos humanos en Honduras. Así, fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuyos comisionados recomendaron al país mejorar los mecanismos y presupuestos para proteger a los activistas y defensores. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recomendó a Honduras que mejore los mecanismos y el presupuesto para proteger a los defensores de los derechos humanos en el país. Durante la audiencia pública sobre el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos en Honduras, el comisionado James Cavallaro recalcó la necesidad de que el gobierno hondureño lo aplique conforme a una política integral en la que las autoridades y todas las partes del Estado trabajen de forma conjunta. Del mismo modo se expresó la vicepresidenta primera de la CIDH, Margaret May McCauley, quien indicó que la policía del país tiene que ser entrenada para la protección de los activistas. Además, como parte de la sociedad civil, Marcia Guiluz, del Centro para la Justicia y Ley Internacional, pidió un enfoque del tema centrado en la política pública que se aleje de la criminalización. Porque altas autoridades hondureñas continúan estigmatizando la labor de los defensores y defensoras. Entonces, como sociedad civil, nos parece que hay mucho por hacer, que si bien es cierto la creación del mecanismo es un paso importante, en realidad es insuficiente para defender a los defensores y defensoras. Por su parte, el gobierno de Honduras solicitante de la audiencia defendió las acciones de depuración de su policía para ser capaces de proteger a los defensores de los derechos humanos. Entre tanto, las organizaciones de prensa y de la sociedad civil de Nicaragua también denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los actos sistemáticos de restricción directa e indirecta a la libertad de expresión que se dan en esta nación centroamericana desde que el presidente Daniel Ortega asumió el poder hace una década. Lamentamos que el Estado de Nicaragua vuelva a ausentarse de este espacio para abordar la difícil situación de los derechos humanos que atraviesa el país y particularmente el deterioro de la libertad de expresión y la responsabilidad estatal. Condenamos su ausencia en tres periodos de sesiones de la Comisión porque representa una muestra de intolerancia y de su renuencia a aceptar el diálogo y la interlocución con periodistas, comunicadores independientes, defensores y defensoras de derechos humanos. Llama la atención que por una parte el Estado firma un convenio con la Secretaría General de la OEA para discutir y promover reformas que fortalezcan el Estado de Derecho en el país y por la otra parte no se presentan este tipo de espacios. Asimismo, hemos documentado cómo se ha producido un proceso de concentración de poder en torno al poder ejecutivo, atentando en contra del principio constitucional de independencia y separación de los poderes del Estado y teniendo como sus consecuencias la afectación a la libertad de expresión. En Nicaragua existe lamentablemente una sujeción del poder ejecutivo a prácticamente todas las instituciones. Entre estas, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral, la Fiscalía General de la República, la Procuraduría de los Derechos Humanos, el Ejército y la Policía. El Poder Ejecutivo ha promovido leyes como la de seguridad soberana que criminaliza la protesta social mientras se tolera la existencia de fuerzas de choque progubernamentales y son sistemáticos los actos de restricción directa e indirecta a la libertad de expresión. Y un grupo de mujeres nicaragüenses encabezadas por la poetisa y escritora Yoconda Belli expresaron su apoyo y se solidarizaron con la defensora de derechos humanos Vilma Núñez quien ha sido criticada por el gobierno de Daniel Ortega. Este 8 de marzo, nueve ministras y viceministras del gobierno de Nicaragua divulgaron una carta enviada a la embajadora de Estados Unidos en ese país en la que el gobierno de Daniel Ortega rechaza y considera como un acto de hostilidad que esta delegación diplomática haya designado como mujer destacada en Nicaragua a Vilma Núñez, activista defensora de los derechos humanos y presidenta del CENIT. Núñez, quien es catalogada por el gobierno sandinista como una persona que ha ofendido al pueblo, recibió emocionada el reconocimiento. Yo quiero trasladar esta amistad, este apoyo de ustedes quiero que ustedes lo trasladen porque yo sé que ahí están en actos que nos lleven a recuperar la democracia cada mensaje, cada palabra que he recibido en esta ocasión yo pienso que bueno, hay gente moviéndose en este país con el mismo propósito que es que un día muy pronto nuestra Nicaragua sea nuestra. La escritora y autora de la novela El País de las Mujeres, Yoconda Belli asegura que el reconocimiento a Núñez es en protesta a la ofensa que el gobierno sandinista le propinó. Y pensamos, esta no es una carta para el gobierno, esta es una carta para ella para decirle a ella cuánto la apreciamos tantos nicaragüenses, cuánto apreciamos su trabajo. La embajadora estadounidense en Managua, Laura Dogu, entregó a la doctora Vilma Núñez presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, CENIT el premio internacional a las mujeres de coraje. Y el más reciente informe mundial sobre desarrollo humano del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo colocó a Costa Rica y Panamá en la posición número 9 y 6 respectivamente de desarrollo humano en América Latina y el Caribe. Según el documento titulado Desarrollo Humano para Todas las Personas, a nivel mundial Costa Rica ocupa la posición 66 de 188 países incluidos en el Índice de Desarrollo Humano, Noruega ocupa el primer lugar y la República Centroafricana ocupa la última posición. Costa Rica no es la excepción y ha tenido avances importantes en cuanto a desarrollo humano. Cuando se mide el Índice de Desarrollo Humano, el IDH, se ve que Costa Rica entre el 90 y el 2015 ha avanzado un 19% en este indicador. Esto se encuentra respaldado por un aumento de 4 años de esperanza de vida, un aumento de 4,4 años de escolaridad esperada y que el ingreso nacional bruto per cápita en este periodo prácticamente se duplicó. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador compuesto que mide los avances promedio de un país en función de tres dimensiones del desarrollo humano, vivir una larga vida y saludable, disponer de educación y tener un nivel de vida digno. El resto de países de Centroamérica se ubican de la siguiente manera. Panamá supera a Costa Rica en cuanto al Índice de Desarrollo Humano. Panamá se encuentra en la posición 60 y Costa Rica se encuentra en la posición 66 a nivel mundial. Panamá no supera principalmente por la diferencia que existe en cuanto al ingreso nacional bruto per cápita entre Panamá y Costa Rica. Bueno, antes de irnos a la pausa, veamos el siguiente dato que les traemos a continuación. Se trata de que Panamá está en el puesto 60, como lo decía la nota anterior, del Índice de Desarrollo Humano y es el mejor posicionado en América Central, superando inclusive a Costa Rica, esto según el informe de las Naciones Unidas. Con este dato nos vamos a una pausa comercial. Volvemos en tan solo minutos. Últimos minutos en este su espacio es Noticias Centroamérica para contarles que en Costa Rica el Ministerio de Hacienda investiga a 69 de 120 empresas y personas incluidas en el caso de los papeles de Panamá que se dio a conocer en abril del año pasado. Personeros del Ministerio de Hacienda de Costa Rica informaron de que investigan a 69 empresas o personas por presunta evasión fiscal de las 120 incluidas en los denominados papeles de Panamá o Panama Papers. El viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, aseguró que hay fuertes indicios de prácticas que pueden llevar a la evasión fiscal, luego de un avance del 50% en la investigación que desarrolla un grupo especial en ese órgano. El funcionario aclaró que no darán a conocer nombres de empresas y personas ligadas a la presunta evasión fiscal porque están protegidos por el secreto bancario. El funcionario adelantó que valorarán cada caso en particular para determinar si se queda en el ámbito de la evasión fiscal o si se pueden tipificar otros delitos, lo cual elevaría a algunos casos a otros ámbitos como el Ministerio Público y eventualmente los tribunales de justicia de Costa Rica. La información de los papeles de Panamá circuló en abril del 2016, luego de la filtración masiva de archivos del bufet panameño Mozart Fonseca por parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Y a casi nueve meses de su inauguración ya han pasado mil buques de gran calado por la ampliación del Canal de Panamá. Ya son mil los barcos Neo Panamax que han atravesado las nuevas exclusas del Canal de Panamá, lo que según la autoridad reafirma el valor de la ruta y la confianza de sus clientes en el servicio seguro, confiable y eficiente que brinda. El portacontenedores MSC Ansu de la naviera mediterránea Shipping Company cumplió el histórico tránsito mil a través del canal ampliado desde el Pacífico hacia el Atlántico. El buque portacontenedores forma parte de la ruta entre Europa, Estados Unidos y la costa oeste de América del Sur en un servicio consolidado el año pasado para aprovechar los beneficios del canal ampliado. El tránsito mil marca un nuevo paso para el canal que recibe un flujo constante de embarcaciones en su mayoría portacontenedores, buques de gas licuado de petróleo y de gas natural licuado, el cual es un nuevo segmento para la ruta interoceánica. Otros segmentos como graneleros, tanqueros y portavehículos también han transitado a través de la vía. El segmento de portacontenedores representa más de la mitad de los tránsitos a través del canal ampliado. El canal de Panamá, que tiene ya 102 años de servicio, continúa innovándose con el paso del buque número 1000 por la ampliación del canal. Esta semana anunciaron también planes para alcanzar un sistema avanzado de programación de tránsito y gestión de recursos marítimos para optimizar sus operaciones. Y no tener ejército, la calidad de su gente y que sus ciudadanos no tengan miedo a los problemas que les plantea la vida, son algunos de los factores que hacen que Costa Rica, el país de la pura vida, sea el más feliz de Latinoamérica. Costa Rica avanzó en el reporte mundial de la felicidad ya que pasó del puesto 14 obtenido el año pasado al número 12 este año. Este análisis evaluó a 155 naciones del mundo. Esta nación se mantiene por quinto año consecutivo en los primeros 15 lugares de Latinoamérica. No tener ejército, la calidad de su gente y que sus ciudadanos no tengan miedo a los problemas que les plantea la vida, son algunos de los factores que hacen que Costa Rica encabeza este listado por Latinoamérica. En América Central, la nación del pura vida es la mejor oposicionada, seguida de Guatemala, mientras que Panamá bajó al puesto 30. La nación canalera descendió cinco posiciones con respecto a la evaluación del año pasado de este reporte elaborado por la Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible de la ONU. Nicaragua fue la nación en el mundo con mayor evolución en su felicidad, pues sumó 1.364 unidades y ahora se sitúa en el puesto 43. El año pasado los pinoleros estaban en el puesto 48. En la región, las naciones peor evaluadas son Honduras y Belice. Sobre la posición de su país en este listado, el mandatario costarricense Luis Guillermo Solís resaltó la capacidad para nada temeraria de los ticos. Costa Rica es un país feliz porque en esencia las y los costarricenses no tenemos miedo, no tenemos miedo del hambre, no tenemos miedo de la violencia. Es un país que goza de un sistema de seguridad social muy sólido, muy solidario. Creo que todo eso configura un contexto en donde la gente puede sentirse con seguridad y la seguridad, es decir, la ausencia del temor, genera felicidad. Esa actitud también es ratificada por los ciudadanos que viven en este país centroamericano. Somos una cultura muy feliz, más sin embargo tenemos muchas cosas que corregir porque los costarricenses a veces somos un poco conformistas, más sin embargo el ambiente en Costa Rica Costa Rica es feliz, es tranquilo, la gente anda feliz. Costa Rica es un país bello, tiene gente maravillosamente linda, muy cordial, muy agradable, pero Costa Rica, como podríamos decir, es un país pura vida. En el continente americano la nación mejor posicionada en el reporte mundial de la felicidad 2017 es Canadá, mientras que a nivel latinoamericano, como vemos en pantalla, Costa Rica, Chile y Brasil encabezan este listado. Entre las naciones peor evaluadas en este listado se encuentra Venezuela, que ocupa el puesto 82, mientras que Honduras está en la posición 91 y el peor evaluado de la región es Haití, que ocupa el puesto 145. El autor del reporte John Halliwell dice que los aspectos humanos son lo que importa. Ese aspecto que señala el investigador se ve reflejado en los indicadores sociales de algunas naciones que cabezan este listado, y que, como vemos en pantalla, es liderado por Noruega junto a otras naciones de Europa. Los peores evaluados de este listado de 155 países son en su mayoría países ubicados en el continente africano, con excepción de Siria, una nación ubicada en el continente asiático. Recordemos que un grupo de expertos de las Naciones Unidas analizan desde el 2012 el nivel de felicidad de los países a partir de diversos indicadores, como el sistema político, los recursos, la corrupción, la educación o el sistema sanitario, a fin de medir su bienestar como un indicador de los avances con respecto al desarrollo humano. Bueno y felices nos despedimos desde el contacto informativo y los invitamos a que vean nuestro sitio en internet www.cb24.tv Allí podrá consultar las informaciones más destacadas e importantes, no solamente de Centroamérica, sino también más allá de sus fronteras. Y que también interactúe con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Allí no solamente podrá interactuar, sino también podrá informarse e informarnos. Ha sido un placer haberles acompañado. Soy Andrea Ramírez y nos vemos en una próxima entrega. ¡Gracias!